hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo jugar cualquier juego con cualquier joystick en la pc con ni siquiera instalación o sea con copiar un programa dentro de los archivos del juego o sea no corre ningún peligro nada lo he hecho yo con todos los juegos que hay acá incluso con el minecraft con el cruz del fornite pero es más difícil la configuración pero bueno más giro y el instante cualquier juego de lucha gente a 5 el remake o sea con cualquier juego les va a funcionar sobre todo los juegos de lucha son fundamentales jugarlos con choque porque con el teclado es difícil muy bien sin hacerlos esperar más les voy a mostrar cuáles son los programas y el proceso que tenemos que hacer para poder configurar nuestro joystick a nuestro buce muy bien van a tener que descargar un programa que se lo voy a estar dejando en la descripción del vídeo en realidad son dos dependiendo cada juego uno es el x360 c como ven acá para 64 bits y el x360 c normal que es para 32 bits porque los dos porque hay juegos seguramente que tendrán juegos que son de 32 bits y de 64 bits dependiendo del juego van a tener que poner cada uno de estos programas como hacemos perdón cerrar la ventana por ejemplo suponiendo que sea de 64 bits que hacemos lo seleccionamos botón derecho del mouse copiamos esta ventana cerramos vamos a suponer que queremos jugar el gta 5 con joystick muy bien que hacemos hacemos clic marcamos el programa botón derecho del mouse y buscamos acá donde diga abrir ubicación del archivo clic ahí muy bien tenemos que buscar exactamente dónde está el ejecutable del juego o sea el botón que tocamos la aplicación en este caso es el gta 5 este launcher acá la aplicación que usamos para jugar se fijan dónde está el icono de inicio tiene que decir aplicación no icono porque ese es el que le da inicio al juego en todos los juegos igual no en todos los van a encontrar en la primera carpeta a veces hay que ir a buscar en la carpeta de binario se encuentra sobre todo los de 64 bits pero bueno por ejemplo acá y yo ya lo tengo al programa lo copia acá hacen aquí y lo pegan lo pegan acá una vez que lo pegaron clic sobre el icono no lo abren directamente botón derecho del mouse ejecutar como administrador muy bien confirmar casi esperan que el programa se abra puede tardar unos segundos dependiendo de la pc que tengan y se les va a abrir esta ventana en esta ventana o sea yo ya lo tengo que van a hacer a ustedes no le va a aparecer esto seguramente le va a aparecer una ventanita con un cuadradito que diga a buscar un archivo automáticamente y si no directamente acá hacen clic en automático y el programa les va a buscar automáticamente la configuración para el short clip del box pero ustedes lo pueden configurar a su vamos a ver vamos a ver si funciona voy a empezar a mover el short los análogos, botones perfecto, los de arriba todos los botones funcionan perfecto cuando juegan gt 5 ya van a estar automáticamente instalados en algunos casos el programa por ahí no les va a detectar el juego en la mayoría sí pero vamos a suponer que no los encuentran una una opción para que sí o sí puedan jugar cualquier juego se van a que se game setting y tiene que figurar acá por ejemplo que figura si no figura el juego si no figura juego que no se los detecte se los busco automáticamente hacen clic en a hacer clic en a agregar bien y se van a la carpeta donde está el juego que estés están que estén por jugar se van hasta la carpeta donde está el juego vamos a suponer que fuera este witcher 3 no es el juego no me hagas niña ven y ahí está buscan el icono de inicio del juego de la aplicación lo marcan abrir y se los agrega acá una vez que se los agrega por ejemplo en el caso de gta 5 tienen que fijarse que esté tildado acá 64 bits por 64 bits en los juegos de pelea que van a jugar con más de un joystick porque esto funciona hasta cuatro joysticks tildan todas las tildan todas esto les va a activar cada uno de los juegos de pelea o por ejemplo el bomber man que lo puede jugar hasta de a cuatro van haciendo ahí tic automático y les va una vez que tienen todos a su gusto a otra cosa pueden cambiar a su voluntad los botones hacen clic en él con el record graban y automáticamente cuando toquen cuando toquen el botón les va a quedar configurado ese botón como el que ustedes tienen lo van grabando a su voluntad yo no lo toco porque me encanta cómo es la configuración aparte trato de acostumbrarme a que todos los juegos tengan la misma configuración del control de desbox este se me complica porque ya estaba acostumbrado a los juegos de playstation y el de este box y lo va a tomar bueno ahora lo ideal sería enseñarles qué es lo que pasa cuando nosotros lo vamos a hacer por primera vez y en la pantalla que les va a aparecer al principio vamos a cerrar esto porque ya está listo y se aguardan los cambios no porque ya también los cambios míos por ejemplo este juego se juega con el short kick el trópico qué vamos a hacer vamos a hacer así vamos a abrir ubicación de la chica automáticamente es inofensivo el archivo para cualquier juego no se van a poder jugar con el teclado normal como jugar como juegan o tienen la opción de tener el joystick enchufado conectado y encendido para jugar con ellos clic botón derecho del mouse ejecutar como administrador y ahora van a ver lo que les va a aparecer la primera vez pero no les aparece esta pantalla este solo le aparece la primera vez que abren el bus y le pregunto y te pregunta acá si querés crear un archivo para el juego le damos que sí y les va a preguntar no cambian nada dejen acá buscar automáticamente la configuración dejamos que si en próximo lo va a buscar y después lo va a buscar en la red una vez que los dos se tildan de verde siempre se va a tirar de verde si no se le tiene de verde porque algo anda mal así que bueno pero es muy difícil que no se les tiende se les tienda ponen finalizar y automáticamente va a encontrar la configuración en mi caso esto es muy importante cuanto mayor que tengan puestos conectados en la computadora les va a pedir esto uno para cada joystick que tiene conectado en este caso yo tengo cuatro yo estoy conectados y señores así que juego mucho en familia así que le damos a ustedes si tienen un solo joysticks o dos joysticks les va a hacer el proceso por cada joystick una vez ahora vamos por el cuarto joystick así termina acá arriba muy bien le damos en finalizar y automáticamente va a poner la configuración importante importante porque una vez que haga lo completa que está todo satisfactorio hagan clic en auto clic en el botón auto para que lo haga eso va a automáticamente detectar cada botón de el joystick para que no tengan ningún solo problema le hace un ruedito clic como que está ahí muy bien una vez que eso está le ponen 6 y para chequear que está todo bien porque si no tenemos que volver acá por mi caso no funciona ver qué figura acá como ven figura trópico perfecto lo marcamos vemos que está tildado como es un juego de un solo jugador o sea se va a marcar uno si yo si este juego fuera para más jugadores entre 2, 3 o 4 jugadores seguramente aparecerían estos tildados de no aparecer los tildamos y ya podemos jugar hasta 4 jugadores este es un juego que se juega completamente con ratón así que es totalmente innecesario el programa pero se los quería mostrar que la pantalla que aparecía para que digan no que es esto que me apareció que hago no mejor no no es nada muy bien y ese sería todo el proceso para jugar con los programas x360 c que son los mejores programas los uso para todos los juegos por ejemplo vamos a ver acá este Witcher para que ven que también lo tengo acá ven aquí está también es de 64 bits y ni hablar para los de pelea y todas esas cosas por ejemplo el de My Hero One Justice 2 también o sea para todos excepto Lego Legend obviamente que necesita jugarlo con el ratón y con el teclado bueno esto ha sido como jugar con cualquier joystick cualquier juego para PC este si son nuevos en el canal los invito a suscribirse denle like al vídeo si les gustó y les sirvió y bueno nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo